La policía local colaborará con la nacional en materia de violencia de género. Así ha quedado reflejado en el protocolo de colaboración que el presidente y el delegado del gobierno han firmado este lunes. Buenas noches. La ley de protección contra la violencia de género contempla cinco niveles de riesgo. La policía local se hará cargo de los dos primeros para riesgo bajo y riesgo no apreciable. Este es un convenio que se encuadra en el que existe a nivel estatal entre el Ministerio del Interior con la Federación Española de Municipios y Provincias. De lo que se trata es de el acceso de la policía local a la base de datos Biogen. Es una base de datos con fichas personalizadas para todas las mujeres que están en situación de riesgo ante la violencia de género. Los policías que van a estar dedicados a atender estos cometidos son tres agentes en dedicación exclusiva y un oficial de la policía que actuará como coordinador. Por cierto, que el delegado del gobierno ha dicho que su departamento estudiará la iniciativa apuntada por la Consejería de Gobernación para habilitar las esplanadas de la Nacional 352 con destino a los vehículos de los porteadores como medida de descongestión del tráfico en la frontera y su entorno. Y vean el estado en el que ha quedado el vehículo accidentado esta mañana en la zona de Aranguren y en el que viajaban tres trabajadoras del plan de empleo. Por razones aún desconocidas, el vehículo sobrepasó el quitamiedo de la calzada por la que circulaba, dio una vuelta por una pequeña ladera y colisionó contra un árbol. La herida más grave sufre una fractura abierta en la pierna de Tibia y Peroné. Los presidentes de las casas regionales de Ceuta en el Aurín, Cádiz, Melilla y Sevilla han mantenido este lunes una reunión con la nueva consejera de Presidencia, Mabel Deu, que ha venido motivada por el cambio de competencias en la reestructuración que Vivas ha hecho de su gabinete. La idea principal es la de informar de las peculiaridades de cada casa la nueva consejera, así como conocer qué personas van a ser los interlocutores entre estas y la ciudad, al objeto sobre todo de aplicar las subvenciones que se reciben para las distintas actividades anuales. Hemos expuesto las peculiaridades de cada casa, que era un poco lo que nos preocupaba y de la manera que podíamos aplicar esas subvenciones que nos dan, porque habían algunas cosas que no quedaban cubiertas, que sí formaban parte y forman parte de nuestras actividades. Y en los deportes conoceremos un avance de la derrota del Ceuta, 1-2 contra el Algeciras. Por cuanto a las 9 y cuarto, Javier Navas abrirá las puertas del Club Deportivo, programa en el que nos ofrecerá todos los detalles de las distintas competiciones del fin de semana y en el que tiene como invitado al ultrafondista Ismael Dris, recién llegado de la Everest Trail Race, donde obtuvo un meritorio séptimo puesto. Son algunos de los principales asuntos de la actualidad con los que arranca esta cuarta semana de noviembre. Empezamos. Ciudad y delegación del Gobierno han firmado esta mañana el Protocolo de Colaboración contra la Violencia de Género entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía Local. Un protocolo que se marca dentro del que suscribe el Ministerio del Interior con la Federación Española de Municipios y Provincias. La Junta de Seguridad Local aprobó la adhesión de la Policía Local de Ceuta al Marco Nacional de Protección de Violencia de Género en noviembre de 2015. En mayo de este año se suscribió el acuerdo entre el Ministerio del Interior y la Ciudad Autónoma, que ha culminado hoy con la firma de este protocolo. De lo que se trata es de el acceso de la Policía Local a la base de datos Biogen. Es una base de datos con fichas personalizadas para todas las mujeres que están en situación de riesgo ante la violencia de género. La Policía Local se va a hacer cargo de la protección de alguna de estas mujeres en situación de riesgo. La ley contempla cinco niveles, de los cuales dos van a ser responsabilidad de la Policía Local. En aquellos casos de riesgo bajo o de riesgo no apreciado. Mientras que seguirá siendo responsabilidad del Cuerpo Nacional de Policía la atención a los casos de riesgo extremo, riesgo alto o riesgo medio. También habrá una comisión técnica de seguimiento que valorará trimestralmente la evolución de este protocolo y dará cuenta de ello a la Junta de Seguridad Local. El presidente de la ciudad ha explicado el cometido de la Policía Local según este protocolo, que se centra en tres ámbitos. Facilitar información sobre las víctimas, atender los requerimientos de la Policía Nacional y llevar a cabo las medidas de seguridad y protección de bajo nivel de riesgo, que en Ceuta son unas 140 mujeres. Los policías que van a estar dedicados a atender estos cometidos son tres agentes en dedicación exclusiva y un oficial de la Policía que actuará como coordinador. La relación entre la Policía Nacional y la Policía Local es muy estrecha en todos los ámbitos y todos tenemos el compromiso de que en este sea, además, si acaso, ejemplar. Los dos mandatarios se congratulan de que recientemente se aprobara en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley que insta a alcanzar un pacto de Estado en violencia de género y coinciden en que la educación es esencial para la erradicación de esta lacra social. La ciudad ha previsto colorear de violeta el foso del Conjunto Monumental de las Murallas Reales las noches del 24 y el 25 de noviembre, ya que este último se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista. Esta semana, esta y otras actividades recordarán a la sociedad que la violencia contra la mujer es un problema que afecta a todos y en cuya solución debemos implicarnos. Delegación del Gobierno estudiará la propuesta de la ciudad procedente de Gobernación de habilitar espacios en las esplanadas de la Nacional 352 para los vehículos de los porteadores con el fin de obtener mejoras en el tránsito fronterizo. Fernández Cucurul considera que para llevar a cabo esta iniciativa es necesario, entre otros elementos, contar con una mayor dotación policial. Estamos hablando de personas que no siempre tienen por qué atender los criterios que les marquen los agentes, por tanto hay que tener de una fuerza policial suficiente para retenerlo en esa esplanada y luego darle salida. Estamos viendo logísticamente cómo podemos gestionar y por supuesto la mayor voluntad de colaboración y entendimiento por parte de la delegación del Gobierno y de la ciudad. Todo lo que pueda suponer una mejora de la gestión diaria del tránsito fronterizo nosotros estamos dispuestos a abordarla y cuando tengamos estudiado logísticamente el asunto nos pronunciaremos al respecto. El proceso otorga un millón de euros en ayudas que generan 137 empleos y consolidan 44. Hay subvenciones para nuevas contrataciones, autoempleo y también para la transformación de temporales en indefinidos. El Fondo Social Europeo, que supone el 10% del gasto de la Unión, persigue fomentar el empleo y promover la cohesión económica de los Estados miembros. El Comité Operativo de Seguimiento del Fondo Social Europeo 2014-2020 para Ceuta se ha reunido por videoconferencia y ha valorado el trabajo realizado hasta ahora, donde han participado responsables desde Bruselas, Madrid y nuestra ciudad para comprobar la gestión de la concesión de ayudas sujetas a este programa que está siendo ágil. De hecho, Procesa ha concedido entre el 1 de enero y el 28 de octubre el 83% de las ayudas solicitadas, lo que en términos de empleo se traduce en 181 puestos y presupuestariamente en 1.07.700 euros. Procesa ha concedido con cargo al Programa Operativo del Fondo Social Europeo 102 ayudas al autoempleo que por su montante global de 607.200 euros han generado 102 puestos de trabajo, otras 35 ayudas a la contratación que con un presupuesto conjunto de 239.750 euros han supuesto otros 35 empleos y un total de 46 subvenciones para la transformación de temporales en indefinidos por importe conjunto de 160.750 euros que han beneficiado a 44 trabajadores. El Fondo Social Europeo está dedicado a mejorar la cohesión social y el bienestar económico en todas las regiones de la Unión Europea y precisamente las ayudas que se financian con cargo al mismo persiguen incidir en el empleo, así como en la mejora de las condiciones laborales. Será este próximo miércoles cuando el Gobierno de la Ciudad lleve al Pleno los presupuestos de la Ciudad para 2017. Comienza de esta forma el proceso que debe llevar a la aprobación definitiva en el mes de diciembre. Se trata de unos presupuestos que ya fueron anunciados por la consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, Susana Román, el pasado 2 de noviembre y que ascienden a 291,8 millones de euros. Este fin de semana Caballas denunciaba en sus redes sociales que el Gobierno había inflado los presupuestos con 12 millones de euros falseando los ingresos. Vivas ha respondido hoy que el presupuesto se cierra con equilibrio, ya que lo cierran los técnicos de la ciudad y lo verifica el Ministerio de Hacienda y además se reduce la deuda y se atienden todos los servicios. Vaya viene diciendo que se inflan los presupuestos desde hace no sé cuánto tiempo, pero la verdad es que eso luego no se corresponde con la realidad. Si los presupuestos se inflaran, los presupuestos no se terminarían en equilibrio con ahorro neto y reduciendo la deuda. Y estos son datos absolutamente objetivos. No hay voluntad de inflar ni capacidad para hacerlo, porque tenga usted en cuenta que las estimaciones de ingresos no las hace un servidor, tampoco las hace la consejera de Hacienda. Las estimaciones de ingresos las hacen los servicios técnicos de la ciudad que creo que no se prestan a ningún dictado político para determinar las estimaciones. Es un puro invento, así se ha expresado el presidente de la ciudad al ser preguntado por la última de las invenciones del partido de Fátima Ahmed, el MDIC, cuando este sábado mediante un comunicado de prensa acusaba al presidente de la ciudad de tener decidido nombrar a un antiguo asesor suyo, Francisco Javier Sánchez París Contreras, coordinador de la escuela de negocios. Vivas, como van a escuchar, lo puede decir más alto, pero no más claro. Es una mentira y no es la única en la trayectoria de esta formación política. Lo que aún no sabemos es si MDIC se disculpará o se retractará de lo dicho como en alguna otra situación similar que se ha visto obligado a hacer. Yo me ratifico en que MDIC miente, miente absolutamente. Es una mentira como una catedral de grande y también tengo que decir que no es la primera. Es una mentira y no es la única en la trayectoria de esta formación política. Lo que aún no sabemos es si el MDIC, o en su caso la fundadora, Fátima Ahmed, se disculpará o retractará de lo dicho como en alguna otra situación similar se ha visto obligado a hacer. Por ejemplo, cuando afirmó que la gerencia de la empresa Arasti Barca iba a ser ocupada por un familiar del consejero de Fomento, o cuando dudó de la honestidad del que fuera comisario de la Expo 92 de Sevilla, Manuel Olivencia, a consecuencia de su nominación como medalla de oro de la ciudad. En el caso que nos ocupa, vemos que uno de los propuestos fue imputado por el caso de los ERES en Andalucía, concretamente por percibir 120.000 euros del llamado fondo de reptiles. El relato de mentiras de MDIC es abundante, pero no es tan abundante como el relato de las mentiras las veces que dice, o que pide perdón o disculpas por haber mentido. El presidente Ceutí califica de puro invento el supuesto nombramiento. Ni estaba planificado, ni existe tal planificación, ni para la persona aludida, ni para ninguna otra. No hay nada en absoluto respecto del nombramiento ni de esta persona, ni de ninguna otra, ninguna otra persona como coordinador de la Escuela de Negocios. Es un puro invento. Este fin de semana ha permanecido en el Muelle de España la Fuerza de Medidas Contra Minas de la Armada. Estas embarcaciones fueron visitadas por las primeras autoridades de la ciudad. El presidente, el delegado del gobierno y el comandante general, entre otros, han visitado este fin de semana la escuadrilla de la Armada que recaló en el puerto de Ceuta. Fueron recibidos a bordo del Cazamín Asturia por el capitán de navío Antonio Azpeitia. Aquí estamos, presidente, don Diosísimo, de la Armada, estar orgulloso y en nombre del almirante de la flota, darte las gracias y a mi general también de que estés a volver con nosotros. Compartir estos momentos que para todos. Yo quiero que le transmite a la armada de la Armada. Luego ya cuando tengamos la copa yo creo que nos brindaremos cómo corresponde en su momento. Realizaron un recorrido por la escuadra donde conocieron sus instalaciones y se les explicó todo lo relativo a la detección y desactivación de minas así como de las misiones en alta mar. 45 minas fueron rescatadas el pasado año en el Mediterráneo por estas unidades de la Armada y es que aún continúan en el mar alrededor de 100.000 minas de la Segunda Guerra Mundial así como otras de conflictos bélicos más recientes. Posibilitar operaciones anfibias de proyección naval sobre tierra así como mantener abiertos al tráfico los puertos y bases navales son los principales objetivos de estas embarcaciones. Esta fuerza de medidas contra minas que ha permanecido este fin de semana en el Muelle España está integrada por la corbeta vencedora, el remolcador Las Palmas y los cazaminas Segura, Sella, Turia y Duero. El presidente Juan Vivas ha asegurado que a pesar del gran esfuerzo que le supone a la ciudad asumir la responsabilidad del área de menores es una competencia que le corresponde a la ciudad autónoma y ésta tratará de hacer todo lo posible para ser lo más eficiente posible en el uso de los recursos, ofrecer mejores servicios y conseguir convenios de colaboración con el vecino país. Juan Vivas en su visita a Madrid la pasada semana habló con la defensora del pueblo Soledad Becerril sobre la posibilidad de llegar a acuerdos con Marruecos en el tema de los menores no acompañados. El presidente sostiene que el esfuerzo que se hace en Ceuta en el área de menores no se da en ninguna otra comunidad autónoma como consecuencia de nuestra situación fronteriza con Marruecos. Por eso el gobierno de la ciudad quiere que esa singularidad se reconozca y se aplique en medidas como la compensación a la ciudad del gasto adicional que genera esta situación o intensificar la colaboración y el esfuerzo con el vecino país. El asunto relativo a los menores extranjeros no acompañados a la ciudad le cuestan aproximadamente 5 millones de euros y recibe 1.400.000 euros como una financiación finalista para atender estas necesidades. Nuestra ciudad asumió la competencia de menores en 1999 y en la actualidad son 183 los menores que tiene tutelados. Ceuta y Melilla están elaborando informes para conocer cuánto cuestan los servicios que asumen como ciudades autónomas y cuánto se recibe del fondo de cooperación y del de suficiencia. Tres mujeres han sido trasladadas al hospital después de haber sufrido un accidente de tráfico en Aranguren, la más grave de ellas con una fractura abierta en la pierna derecha. Tres trabajadoras del plan de empleo han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la mañana de este lunes en la zona de Aranguren. Este es el estado en el que se encuentra el vehículo después de saltar el quitamiedo, dar una vuelta y chocar contra un árbol. Tres ocupantes han sido trasladadas al hospital, la más grave con fractura abierta en la pierna. Dos de ellas, las menos graves, pudieron salir del vehículo por su propio pie tras el accidente y se encontraban aturdidas y doloridas con contusiones frontales ambas y dolor en el brazo una de ellas. La más grave hubo de ser sacada del vehículo por los bomberos ya que tenía la pierna atrapada por el asiento del conductor, un rescate para el que los bomberos hubieron de romper el tejado del coche mientras que el 061 la estabilizaba y contenía la hemorragia. Presentaba herida abierta en la pierna derecha con fractura de tibia y peroné. Las tres mujeres fueron trasladadas al hospital universitario. Otro accidente fue el que tuvo lugar en la tarde de ayer en el cruce situado junto a la calle Fructuoso Miaja cuando colisionaron dos motoristas del Telepizza. Afortunadamente solo uno de ellos hubo de ser atendido por los sanitarios aquejado de contusiones y dolor en el brazo. Concentración de autoridades a las puertas de la Jefatura Provincial de Tráfico con un minuto de silencio convocado por el Día Mundial de la conmemoración de las víctimas de accidentes de tráfico. Una cuestión donde los más vulnerables son los peatones, como ha indicado la responsable en Ceuta de este organismo, Estefanía Muñoz. De los 348 accidentes registrados en 2016, 58 los han sufrido peatones. Desde 2005 con la resolución de Naciones Unidas, el tercer domingo de noviembre se dedica al recuerdo de las víctimas por accidentes de tráfico. Este año el lema se centra en las actuaciones que tienen lugar tras el accidente y con la cobertura legal y la investigación de las causas. De hecho, hay una unidad de atención a las víctimas y sus familiares en todas las direcciones provinciales de tráfico. En donde nosotros nos ponemos a disposición de esas víctimas o de sus familiares para que no se produzca una segunda victimización una vez que han tenido la experiencia traumática del accidente. Y les queremos acompañar en sus necesidades de asesoramiento legal o necesidades de cobertura sanitaria, poniéndoles a su disposición aquellas entidades tanto públicas como privadas de las que dispone la ciudad para que les puedan atender. En cuanto a los datos de Ceuta, aunque aún son provisionales, en 2016 hubo dos fallecidos y los peatones fueron los más perjudicados, por lo que se recomienda prudencia a la hora de conducir y respetar las normas de tráfico. Tenemos registrados 348 accidentes. Con estos accidentes han fallecido dos personas, 12 personas han tenido que ser hospitalizadas y más de 350 han necesitado, han tenido lesiones de menor consideración. Me gustaría recalcar un poco la importancia del respeto en la conducción y la prudencia que tenemos que guardar tanto como conductores como peatones. De estos 348 accidentes, 58 han tenido involucrados a peatones. Acto de entrega del sello de excelencia europea EFQM 400 Plus a la mutua de Andalucía y Ceuta, CESMA, en un acto al que han asistido el presidente de la ciudad, el delegado del gobierno y la subdirectora general de entidades colaboradoras con la seguridad social, entre otras personalidades. Un reconocimiento que obtiene esta empresa tan arraigada en nuestra ciudad con 80 años de existencia. El presidente de CESMA, Remijo González Martínez, ha destacado el sistema de gestión integral que abarca todas las áreas de trabajo diario que despliega esta empresa. Nos planteamos la necesidad de acometer un cambio estratégico en la propia gestión de la mutua que hiciera renovar los cimientos de la organización, permitiera situarnos en mayores cotas de desarrollo en ese ámbito y además nos garantizará, en la medida de lo posible, establecer las bases para ese futuro. El director gerente Ignacio Azcoitia aludió a la trayectoria de la empresa larga y compleja y tras obtener en 1994 la primera certificación, la apuesta empresarial fue por un modelo de gestión integral. De tal manera que nuestro sistema de calidad iba impregnando todos los centros de la mutua, todos los departamentos y se fue convirtiendo en algo consustancial con la propia gestión de la mutua. De tal manera que con el transcurso de los años habíamos conseguido normalizar la gestión de la mutua y también se habían establecido las bases para proponer mejoras en la gestión. El relegado del gobierno por su parte puso énfasis en la necesidad de adaptación a un mundo cambiante, haciendo de la excelencia un valor. Lo que ayer era un instrumento que tenía cierta eficiencia, hoy ya no es útil para los objetivos que las organizaciones y las empresas se han fijado para un futuro inmediato. Esa continua necesidad de adaptación a un entorno cambiante ha hecho de la cultura de la excelencia la clave para la competitividad y la supervivencia de las empresas. Y Juan Vivas destacó que CESVA es una entidad arraigada, querida y admirada en nuestra ciudad y que aquel sueño de 1934 cuando fue creada recibe ahora este reconocimiento, significando también que CESVA es ilusión y esperanza. Creo que tienes más de 100.000 trabajadores acogidos entre el conjunto de Andalucía y Ceuta, más de 20.000 empresas, cerca de 200 empleados, cerca de 40 en Ceuta. Por tanto, esos logros y esas metas, fruto del entusiasmo, del corazón, del coraje, de la capacidad para adaptarse a aquel sueño hecho realidad, hoy creo que debe de subrayarse. Una representación de casas regionales de Ceuta se ha reunido esta mañana con la Consejería de Presidencia para conocer su actual situación, una vez trasladadas las competencias de las mismas a turismo. Las casas de Ceuta percibirán este año la misma subvención económica que la anterior. Presidentes de las casas regionales de Ceuta en Alaurín, Cádiz, Melilla y Sevilla se han reunido esta mañana con la Consejera de Presidencia para conocer la actual situación de las casas regionales que representan a nuestra ciudad en distintos lugares de España. Una vez la competencia de las mismas ha pasado del área de Presidencia a la de Turismo. Esta reunión se ha tratado básicamente al pasar de Presidencia a Turismo un poquito de cómo iban a quedar las cosas, de conocer las personas que vamos a tener como interlocutora a la hora de poder, sobre todo, aplicar las subvenciones que estamos recibiendo, que serían las mismas. Los presidentes de las distintas casas regionales de Ceuta presentes han obtenido una buena impresión y han salido satisfechos de la reunión. Y ahora esperan que lo hablado se ponga en marcha. Hemos expuesto las peculiaridades de cada casa, que era un poco lo que nos preocupaba, y de la manera que podíamos aplicar esas subvenciones que nos dan. Porque habían algunas cosas que no quedaban cubiertas, que sí formaban parte y forman parte de nuestras actividades, teniendo en cuenta que las casas regionales no es una asociación típica o normal que radique la ciudad de Ceuta, sino que estamos fuera. Las casas de Ceuta, además de representar a nuestra ciudad en distintos lugares de España, realizan durante el año diferentes actividades. Tenemos una necesidad, por ejemplo, de personas y conferenciantes que van a las distintas casas regionales y, evidentemente, es una particularidad que tenemos, que no tiene nada que ver con el resto de las asociaciones. Entonces, sí teníamos que ver esa manera de aplicarlo porque es que si no, nos resultaba imposible poder cubrir ese tipo de gastos. El pasado mes de agosto, el presidente Viva recibió una representación de siete de las nueve casas regionales de Ceuta repartidas por la Geografía Nacional. La Consejería de Gobernación, mediante el Área de Coordinación de Emergencias, Protección Civil y en colaboración con la Dirección Provincial de Educación, ha reanudado las actividades del programa de información a la población dirigidas al colectivo infantil, en concreto a escolares de quinto de primaria. La intención es concienciarles en labores de autoprotección, prevención y manejo de riesgos. La Consejería de Gobernación ha reanudado las actividades del programa de información a la población dirigidas a escolares de quinto de primaria. El objetivo es trabajar la autoprotección con los pequeños y promover la solidaridad y colaboración en las labores de prevención y manejos de riesgos. Para ello, personal del Área de Coordinación de Emergencias, Protección Civil ofrece charlas en los centros educativos desde 2011 y durante todo el curso escolar apoyándose en material como el Manual para Pequeños Héroes que reparte entre los niños y los colegios, así como pósters recopilatorios de las medidas de autoprotección. Este Manual para Pequeños Héroes recoge consejos en caso de incendios, inundaciones, altas temperaturas, viento fuerte, terremotos, playa y piscina o seguridad en la casa. Por ejemplo, en este último caso se afirma en una viñeta, no cojas botellas que no sabes que contienen, no juegues en la cocina, podrías cortarte o quemarte, no abras la puerta a desconocidos. Asimismo, para viento fuerte se recoge otra viñeta que dice, para que no salgas volando, aléjate de muros, tapias y vallas y no salgas a la calle si no es necesario. PSOE, caballas y ciudadanos han mantenido este mediodía una reunión de trabajo convocada por la Asociación Ceutí de la Diabetes para reivindicar la implementación de un protocolo de actuación en los colegios de manera inmediata. Un instrumento que puede ayudar a salvar la vida de un menor frente a una crisis. Los grupos políticos van a trasladar esta petición al Pleno de la Asamblea como propuesta conjunta, que será defendida por la Vicepresidenta Segunda de la Asamblea. Con motivo de las actividades relacionadas con el Día Internacional de la Infancia y a través de la proyección del documental Camino a la Escuela, cultura traslada a escolares de tercero y cuarto de primaria las dificultades que deben superar algunos niños para poder acudir al colegio. La Consejería de Educación y Cultura, a través de la guía Ceuta te enseña y dentro de las actividades que se vienen celebrando con motivo del Día de la Infancia, proyecta entre hoy y mañana el documental Camino a la Escuela, que narra las adversidades de cuatro pequeños que deben enfrentarse a diario a numerosos obstáculos y peligros para llegar a clase. Es la historia de cuatro niños de Kenia, la Patagonia Argentina, el Atlas Marroquí e India que pelean por un futuro mejor. Se trata de una actividad promovida por la Fundación Premio Convivencia que también se llevará a cabo este martes a las 11 horas en el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea. Los objetivos pasan por dar a conocer al alumnado que no todos los niños del mundo tienen tan fácil ir a la escuela y fomentar la práctica de valores como el respeto, la solidaridad, la tolerancia y la igualdad de oportunidades. Doce usuarios de plena inclusión participarán del 23 al 27 de noviembre en los Special Olympics 2016 que se celebrarán en Reus, Tarragona. Irán acompañados por tres profesionales del centro. Entre los deportistas, nueve hombres que participarán en natación y tres mujeres que realizarán pruebas motrices. La delegación Ceutí ha entrenado estos ejercicios en las instalaciones de la Asociación, en el pabellón Guillermo Molina y en el Club Natación Caballa. Este importante evento deportivo contará con la presencia de más de 800 deportistas, 200 entrenadores, 500 voluntarios y miembros de la organización, procedentes de numerosos puntos de la geografía nacional, así como de 10 países europeos, además de Marruecos y Shanghái. La información deportiva más completa, como cada lunes, se la ofreceremos en una nueva edición de nuestro programa Club Deportivo a las 9 y cuarto de la noche, después de nuestro informativo. Javier Navas tendrá como invitado al ultrafondista Ismael Dries, recién llegado de la Everest Trail Race, donde obtuvo un meritorio séptimo puesto. Además, tendrán las mejores imágenes del derbi del estrecho que el Ceuta perdió por 1-2 ante el Algeciras o el resumen del triunfo del Ceutí ante el Infantes por 7-3, un partido en el que Cruz Roja y los servicios médicos del equipo local le salvaron la vida al visitante Félix, que en el calentamiento se dio un fuerte golpe en la cabeza. La agrupación deportiva Ceuta sufrió una dura derrota por 1-2 ante el Algeciras en un derbi del estrecho igualado, en el que la falta de contundencia de los blancos en las áreas dictó sentencia en favor de los algecireños. David Kams adelantó al equipo de Guti en el minuto 80. Antonio Prieto, de penalti, empataba cinco minutos más tarde. Pero este cabezazo de Berlanga en el minuto 88 tras un córner le daba el triunfo al líder. El Ceuta se queda a ocho puntos de los puestos de playoff de ascenso. El Ceutí de fútbol sala cumplió con lo previsto ante el Infantes, al que venció por 7-3 en un partido siempre controlado por los de Chito. El encuentro empezó con 15 minutos de retraso por el percance sufrido por el visitante Félix, que en el calentamiento se dio un fuerte golpe en la cabeza contra una pared tras tropezar con una moqueta y tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital universitario después de unos minutos angustiosos al sufrir convulsiones en el suelo. La rápida y efectiva intervención de Cruz Roja y del cuerpo médico del Ceutí evitó una desgracia. El atleta marroquí Vilal Marjum se impuso con autoridad en la 26ª media maratón ciudad de Ceuta organizada por el ICD. Marjum y su compatriota Adil Alilech se distanciaron en cabeza nada más comenzar la carrera y permanecieron juntos hasta que el primero cambió de ritmo a falta de 5 kilómetros. El ganador marcó un registro de 1 hora 7 minutos y 33 segundos, aventajando en 1 minuto y 7 segundos a Alilech, que fue el segundo clasificado. Vamos ya con las previsiones meteorológicas en una semana marcada por la lluvia y por el descenso de las temperaturas. Agua también para el martes. Al igual que hoy, la Agencia Estatal de Meteorología registra riesgo por lluvias. En el caso de mañana, con una precipitación acumulada de 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Descienden las temperaturas significativamente a partir de mañana, con una máxima de 16 grados y una mínima de 11. Viento de componente suroeste en el estrecho moderado con rachas fuertes. Seguirán habiendo precipitaciones el miércoles, pero en menor cuantía. Se mantienen estables las temperaturas, 16 de máxima y 11 de mínima. Viento moderado de componente suroeste. La farmacia de guardia esta noche, a partir de las 23 horas, es de La Pinta, en Marina Española 64. Y en el sorteo de hoy de la Cruz Roja, el número premiado ha sido el 270. La comunidad hindú y la fundación Premio Convivencia celebraron este fin de semana en el Hotel Ulises una degustación gastronómica bajo el título Un paseo por la India. El paseo por la India que organizaron la comunidad hindú y la fundación Premio Convivencia ha supuesto una degustación gastronómica donde se ha disfrutado de los diferentes platos típicos. Un programa que teníamos preparado desde hace bastante tiempo y pensándonos, diciendo y a través de las actividades que hemos tenido este año, por ejemplo, las grabaciones que hemos hecho para Televisión Ceuta, donde hemos enseñado qué tipo de platos preparamos para nuestro Diwali. Y también aprovechando que el día 2 de septiembre, que fue el día de la ciudad, hubo una masiva afluencia de público y que se quedó muchísimas personas sin poder probarlo. Pues bueno, y también para la Asociación del Cáncer, pues también hemos decidido, junto con ellos, preparar algo como un paseo por la India. Una iniciativa que tenía como objetivo recordar fondos para la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer. Esta cita gastronómica en el Ulises, que se celebró por primera vez en nuestra ciudad, contó con música y se sugirió que los asistentes fueran ataviados con indumentaria propia hindú para una mejor ambientación de este evento. Pues tendremos, aparte de la comida totalmente vegetariana e hindú, pues luego tenemos también un poco de baile y haremos unos sorteos de sari, todo esto en beneficio de la asociación. La escala en IFI 2016 completó prácticamente el aforo del Teatro Auditorio del Rebellín. El ya tradicional espectáculo de la canción, organizado por el Centro del Mayor de Villa Jovita, ofreció 23 actuaciones. Los integrantes del Centro de Mayores de Villa Jovita volvieron a deleitar un año más al público asistente al espectáculo Escala en IFI, que llenó prácticamente el Teatro Auditorio del Rebellín. Bajo el lema, el color de la confianza y presentado por Cristina Díaz, contó con 23 actuaciones, con la participación de usuarios y trabajadores del centro y la colaboración, entre otros, del presidente de Gobernación, Jacob Achuel. Además de la ya habitual Escala en IFI, el Centro del Mayor de Villa Jovita organiza distintas actividades durante el año para disfrute y entretenimiento de sus usuarios, el colectivo de mayores, que se ha encargado de diseñar su propio vestuario para el espectáculo. La televisión pública emitirá la Escala en IFI 2016 íntegra este miércoles 23 de noviembre a las 21.45 horas. Con el espectáculo de Escala en IFI nos despedimos. Ahora llega Club Deportivo con el repaso a la jornada polideportiva del fin de semana. Hasta mañana. Buenas noches. ¡Gracias!